¡Yeah! ¡Sale el campeón Marcelo Vázquez! ¡Campeón Marcelo Vázquez, señores! ¡Cantice para el campeonato! ¡Barcelo Vázquez campeón, señores! En la última tirada, falla el jugador, muy bien el Eric, se quería ver elástico, una jugada para que tal! Y por fin, Eric la hace. ¡Vamos con la barra, señores! ¡Campeón Marcelo Vázquez! ¡En un campeonato de infarto tremendo, señores! ¡Campeón! 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 ¡Ahora están! ¡Una tremenda jugada! ¡Una locura! ¡果é renovable, muy emocionado! ¡ instance verbina, señor Ducky! ¡香peón! ¡Es el 90! ¡Es el 90! ¡Es el 90! ¡Es el 90! ¡Es Mercurio! ¡ tosíven los días! ¡Cantic Producer! ¡Acá lo tenemos emocionados! ¡Acá lo tenemos emocionados! ¡En el año que ha sido Agreement! ¡E Aquí va todo! ¡ERAQuito! ¡Hermoso! ¡Hermoso campeonato! ¡Que se ha vivido Marcelo Vázquez campeón! ¡Es una locura! Bien, Marcelo Vázquez Todos muy certeros Se les fue el campeonato en la penal En el final Estoy muy nervioso, señores, que decirlo Bonita final Bonitas definiciones Los niños lloran de emoción Realmente mucha angustia Mucho nerviosismo Todos se abrazan, todos muy contentos Todos muy contentos Vamos a guardar un poquito Linda emoción, linda final Qué hermosura Linda final Mucho nervios, todos muy emocionados Todos celebran Finalmente Don Erick Todos muy contentos acá con el campeón Salen campeón Marcelo Vázquez Campeón Marcelo Vázquez, señores Cantísimo para el campeonato Marcelo Vázquez, campeón, señores En la última tirada Falla el jugador Muy bien el Erick Te quería ver el ántico Una jugada para que tal Y por mí Erick La hace Vamos con la barra, señores Campeón Marcelo Vázquez En un campeonato de infarto Tremendo, señores Acá estamos Una tremenda jugada Una locura Don Erick Muy emocionado Te dije, compadre Te lo dije El Erick El Elástico El Elástico Luciano, señores Acá lo tenemos Emocionado Era aquí todo Hermoso, hermoso Campeonato Que se ha vivido Marcelo Vázquez, campeón Una locura